¡Vamos con la barba! ¡La barba! ¡Que se acurre! ¡Cumba, cumba, cumba! ¡Dale, señor! ¡Oye! ¡La segunda! ¡La bruta! ¡Vete a llamar! ¡Vamos con el cagaboy! ¡Vete, pero con el chino así! ¡Vete, hasta la noche! ¡Cuando, a fondo! ¡Dime, dile! ¡Que no es tu receno! ¡Si, que se pico en esto! ¡Mi vida está por lograsso! ¡Rumba, buena! ¡Y cuando, en la barba! ¡Él, además! ¡Vamos con el cagaboy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!